Así es, el pueblo de Chancay nos conoce, sabe de nuestra experiencia y sabe sobre todo de nuestra sinceridad con la que hemos llegado a cada pueblo con nuestro compromiso, más que todo, y sabemos y somos conscientes de la esperanza que tienen los pueblos de Chancay, sobre todo la zona rural, para poder solucionar el bienestar y la calidad de vida que ellos necesitan, como todos nosotros lo tenemos, igualmente ellos tienen la necesidad y tenemos la obligación de atender todas esas, sobre todo, prioridades que tiene todo ser humano. ¿En qué se va a priorizar? ¿En qué se va a priorizar? La prioridad es por cono, cono norte necesita agua y desagüe urgente, porque el cono norte de Chancay, Candelaria, Pampa Libre, Estrella de la Mañana, Nuevo Amanecer, San Martín, solamente tienen agua una hora al día. Y nosotros creemos que eso, los pueblos que tienen tantísimos años, 40, 50 años de fundación, algunos de ellos, ya deben dejar de estar viviendo de esa forma y nosotros como autoridad y sobre todo como compromiso y propuesta de nuestro plan de gobierno, es cumplir con ellos. Agua las 24 horas para el cono norte, sobre todo con tarifa social. Señora Chamacay, el tema del megapuerto es un tema que se ha visto a nivel nacional, se ha difundido incluso los problemas que se han suscitado con algunos pobladores del puerto de Chancay. ¿De qué manera usted va a evaluar este tema? Así es, nosotros desde un inicio de las campañas anteriores, venimos nosotros conversando con la población y venimos proponiendo, sobre todo llegar y sobre todo investigar con un equipo de biólogos, de profesionales que nos den realmente en qué condiciones se encuentra este proyecto, si está correctamente, si está cumpliendo las normas ambientales. Eso es necesario saberlo, pero de un equipo profesional que se encargará posteriormente de darnos esos informes. De acuerdo a esos informes, la autoridad local y el equipo de DIL vamos a actuar. Si se encuentra sobre todo en una forma normal todo, tiene que seguir de toda manera, pero siempre respetando la calidad humana, sobre todo respetando la vida del habitante de Chancay. Parece que no lo ha estado haciendo en estos últimos meses, por decir años, porque ha habido denuncias, incluso está en el Ministerio Público, viviendas que han sido afectadas con las explosiones ahí en el sector. Sí, pues, pero ahí estaremos nosotros al lado de nuestro pueblo, buscando que se busque la mejor solución para poder también, ¿no?, que la población sienta que en su autoridad actual tiene un respaldo. Y con ello vamos a caminar, con la empresa vamos a conversar, y tenemos que ver que el equipo profesional que nombraremos después de la primera sesión de consejo, sea el encargado de darnos todos los informes actuales de esos proyectos.